Bueno, hola a todos, soy yo, Soltan del HD Y hoy os vengo a traer un bioma donde Tenemos el bioma de océano Y jungla bastante cerca Por lo que nos costarán a 0 Ir de un lugar a otro Las medidas del Bioma es 777 777 6 veces 7 Llamaremos Jungla A ver, create world Y bueno, vamos a ello Bueno, una vez hagamos Respawn, solo tendremos Que ir hacia el sur Como podréis ver, no es que esté muy lejos Es solo esta distancia Mientras que si queremos ir al océano Ya será un poco más de pateo Que es justo en la dirección contraria O sea que esta es mía Es como más directamente Para ir A la jungla Bueno, voy a la jungla y os enseño todas las cosas Que tiene, en especial Bueno, una vez ya en la jungla se puede ver Solo a primera vista como ya va cambiando la vegetación Más o menos Los árboles Ya están más caídos Hay palmeras A ver A ver si encuentro No sé Aquí más vegetación Mucha más vegetación Todo está más verde Y también si estáis alguna mascota en especial Como podría ser el mono Pues podéis venir aquí Ah, no encuentro ningún bicho Pero bueno Esto sería Estoy explorando Oye, si el pueblo lo tenéis allí Eh, no me creo que no haya ahora ninguno Hay una gran montaña Dinseng Vale Creo que he visto algo Vale, nada Y este es Nada Joder Vamos a ver Que más hay Por ahora mismo no encuentro nada en especial Pero Si hay al menos monos Hay Y más mascotas por aquí ¿Pero dónde? Hombre, también si queréis Podéis quitar ya el vídeo Si esto no pasa Que se pierda Es que aquí está La jungla Si queréis Voy a ver si encuentro un mono Con facilidad ¿Veis? Ahí, por ejemplo Hay un cocodrilo Esto también es nuevo De la jungla Va Va Chiquitín Jo Vale Si queréis un cocodrilo Id por aquí Por el agua Bueno También le abro Nes diferentes colores Ahí está Ahí está En verde Aquí está En azul Bueno Leapro Despiaco Son cosas Muy diferentes Hostia Me parece que no va a haber monos ¿Eh? En primera vista Vale Tenemos otro Ahora se puede dejar Uno con vida Este vendría a ser Un Un puerco spin Como veis Se ve que son un poco Difíciles de capturar Ya hemos visto Dos mascotas especiales De este lugar Que malo que te atacan No Pues bueno Me temo que Tendré que cortar el vídeo Sin haber encontrado monos Así que Si os ha servido De mucho Dadle Like No pido más Y bueno Eso es todo por hoy Adiós a todos Nos he encontrado monos Al final Monos Bueno Ahora sí Adiós a todos Adiós